Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos en compañía del señor José Ángel Zapata, perdón, que hace poquito más de 10 años tuvimos el privilegio de entrevistarlo aquí dentro de las instalaciones del periódico Vía 57 y pues bueno, hoy le agradecemos señor Zapata que nos esté concediendo esta otra entrevista 10 años después y seguimos gracias a Dios en este mundo del periodismo. Gracias, exactamente, definitivamente estamos muy complacidos de haber llegado a un año más, hemos pasado un año más, el 2023, ya somos ahora sí casi más allá de los quinceañeros en este periódico, bueno, aunque realmente son 34 años, son 34 años desde que iniciamos nuestro proyecto que nació hace más de 50 años. Excelente, señor Zapata, bueno, nació hace más de 50 años, 34 años que se empezó a cristalizar de manera más firme y tenemos a espaldas de usted en la parte alta una fotografía que usted ahorita fuera de cámara nos hablaba en cuanto a la importancia de los inicios y de los recuerdos que le trae esa fotografía. Ah, exactamente, fíjate que esta fotografía que la tenemos aquí arriba es un, es ahí donde nació el proyecto de hacer mi propio periódico. En aquel tiempo éramos unos jóvenes inquietos y seguimos inquietos, pese a todo, para poder seguir adelante, lo hemos sacado adelante, como decía mi madre, a gritos y sombrerazos y aquí estamos. Precisamente en esta fotografía se revela dónde iniciamos nuestra profesión. Cuéntenos un poquito de ello, de ese inicio, si la fotografía, bueno, igual yo creo que cada vez que la vea usted pues le remueve sentimientos, le remueve recuerdos, pero háblenos un poquito de esa historia del inicio. Exactamente, mira, esta fotografía muchos van a pensar en dónde está trabajando, que aunque le digo yo a mis nietos, miren, les voy a mostrar una computadora donde yo me enseñé a escribir. Pac, no, hijo, no, no, me dice uno de ellos, no, este, cobra como dicen los chiquillos, no manches, abuelo. Este, y realmente es, es lo que realmente significaba el arte gráfica. Es una, el resto es una fotografía que sí realmente me inspira muchos recuerdos, porque fue ahí donde inicié esta carrera, aquí en Frontera, fíjate, esto es aquí en Frontera. Muchos dicen, ¿dónde es? Oye, ¿dónde era? En aquel entonces, don José Jamín, que era uno de los empresarios de esta ciudad, de los señores Jamín, pues me invitó a colaborar en este proyecto de él, y yo pues era un chavo que, pues al momento de que acepté ir a trabajar ahí, vimos con mucho entusiasmo, me gustó, así como dices, fue un amor a primera vista. Entonces, cuando yo inicio ahí trabajando, y trabajando con estos monstruos, porque son de acero, son los llamados linotipos en donde realmente se daba el arte gráfica. Ahorita nomás desde un clic y ya, tienes todo. Este era de escribir, de mandarlos, era, se fundó, había un crisol que fundía la frase que tú has escrito, se iba en un lingote de unas aleaciones de materiales, y esa era la que, la que era la nota, iba formándose, y luego ya sacabas la prueba y corregías los errores y lo que tú quieras, y ya. Esa fue la arte gráfica. Ahorita la evolución se vino, se vino dando, se vino dando, al grado de que a través del teléfono, a través de todo ya puedes hacer todo lo que en aquellos momentos era un, era una, de veramente era un arte, era un arte. Así es, era un arte, y yo creo que esa palabra de era, este señor Zapata, quizá yo no lo aplicaría del todo, sigue siendo un arte, porque nada más que ahora muchos lo han metido a los museos, ¿verdad? Pero sigue siendo un arte, pero qué bueno que todavía tenemos, así como usted, mucha gente que está enamorada de su profesión y que inició de esta manera. Ahorita que mencionaba usted que sus hijos le dicen, no manches abuelo. Bueno, pues también es el reflejo del legado, que en este caso usted está dejando en la mente de cada uno de los miembros de su familia. Así es, mira, un día, no soy conferencista, un día me invitaron alumnos de una universidad aquí de Monclova, ahí al Museo Biblioteca Pape, a que les hablara sobre el periodismo y sobre lo que significaba esta noble profesión, y yo les empecé a platicar de los, de todo, cómo nació todo esto, y llegó un momento en que uno de los muchachos levanta la mano y me dice, oiga, oiga, espérame, pero esto ya no existe. Digo, se lo estoy platicando porque es parte del preámbulo y de la historia que esto generó, porque pues todos sabemos que hubo revolución mexicana, que antes hubo otras peleas, otras guerras, y dijo, pero en estos momentos tengo que iniciar con algo para que ustedes estén empapados. Y que lo entiendan, ¿no? Que lo entiendan, claro, porque no fue así nada más de que la computadora apareció y vámonos. Todo esto es, digamos que la tecnología adaptó al periodismo a la actualidad, entonces, ¿qué más le dijo este muchacho? Muchas veces los muchachos son inquietos, han venido muchos muchachos aquí a este periódico a tratar de conocer, de conocer cómo se hacen y cómo se hizo, y aquí les doy una explicación. Esta foto que te estoy hablando es una foto que traía extraviada. Esta foto ya tiene sus años, más de 50 años, y esa la tenía guardada mi señor padre, que lamentablemente ahora a final de año partió. Un hombre que me enseñó a trabajar, un hombre con el que nos identificamos como amigos, como papá, padre, como todo lo que tú quieras, y realmente en él aprendí, no esta arte, entendí la forma de ser responsable, la forma de ser trabajador. Entonces, creo que estas culturas, esta educación que muchos dicen se mama, pues la aprendí de mi madre y de mi padre, ¿verdad? Y mi padre, pues a los 92 años que dejó de existir ahora el día 27 de diciembre, pues realmente vino a dejar un vacío enorme aquí, porque aquí lo tenía todos los días. Él venía, él se entretenía haciendo lo mejor que podía hacer aquí en algunas cosas, porque papá era un buen hombre, sabe lo todo, yo decía, porque de todo le daba solución. Pero digo que esta foto, le dije, padre, una foto, padre, que tengo ahí, que tenía donde empecé a trabajar. Me dice, ¿cómo era? Pues estoy trabajando en una máquina, papá. Digo, mira, en aquella caja, ahí búscala, ahí está. Ahí la encontré. Ahí la encontré porque él, como hombre de antaño, guardaban todas las cosas, y aparte les ponían la fecha atrás, ¿verdad? Era una cuestión para poder identificar posteriormente de qué año eras. Entonces, ahí es donde yo, te digo, tiene más de 50 años. Y gracias a Dios la encontré porque esa foto habla más que las mil palabras que te pueda decir. Así es, sí. Mire, y esto de la fotografía, todos tenemos, y se lo digo a ustedes, sabemos que nos están viendo fotografías. Fotografías, lamentablemente o felizmente, no sé cómo decirle ahora, ya casi no se imprimen, pero tener una fotografía, y más como en el caso del papá del señor Zapata, ¿cuál era el nombre de él? ¿El nombre? Sí. Agapito Zapata Rodríguez. Señor Agapito, bueno, todavía mueve más las emociones tener una fotografía, que si él no lo hubiera guardado, no la tuviera, ¿verdad? Claro. Sí, ahora, perdón, señor Zapata, él sigue estando presente, ahorita que mencionaba a usted, pues me lo imaginé hasta paseándose por aquí, todo eso, inquieto, pero sigue estando presente en la formación que le dio a usted, y sobre todo, ahora más si lo digo con el respeto, debido a que cada vez que usted ve esa fotografía, con más ganas, sigue enamorado de su papá. Ah, claro, es que era un amor, exactamente. Exactamente, decía una vecina ahí, oye, Ángel, tú quieres mucho a tu padre, y dije, no, a mi padre yo lo amo, y como siempre, y lo sigo amando, porque aquí está, no se ha ido, aquí lo traigo. Ángel, y más con la fotografía, señor Zapata, bueno, pues eso que mencionaba un servidor sobre la fotografía, todos tenemos una fotografía en nuestro hogar de los abuelos, de los padres, que está impresa, y también hagamos lo que hacían ellos, como el señor Agapito, que por ahí la firmaba, y por ahí le ponía la fecha para que nunca se les olvide, pues es algo que siempre va a llevar usted en su corazón, de eso estoy seguro, señor Zapata. Bueno, pero él inició con usted, y a través de esta fotografía, él seguir recordando usted día a día lo que es la carrera de periodismo. Quisiera, y más que le diga a los jóvenes que lo están viendo, señor Zapata, ¿Cómo era el periodismo cuando usted estaba joven, al periodismo que estamos viviendo ahora, independientemente de medios electrónicos? Pues era, te voy a decir, el periodismo es algo romántico, el periodismo es algo que realmente lo hace uno bohemio, de las letras, y en aquel entonces, cuando tú traes la inquietud, que te gusta alguna, algo, yo les he dicho a la gente, a mi gente, hagan las cosas con responsabilidad, hagan las cosas bien desde un principio, entonces, porque esa era la educación que mi padre me dio, tú vas a hacer las cosas en una forma correcta de un principio, para que te salgan bien, si las cosas las haces mal, las cosas te van a caer, entonces, exactamente, entonces, el periodismo en aquel entonces me entró, y hasta se quedó pegado la tinta, color negra. Como que empezó a ser parte de su ADN, ¿no? Claro, es que, mira, yo les digo que cuando uno empieza a escribir en la máquina, cuando uno empieza, en esa máquina grandota, que era, a veces se chorreaba, porque era el metal, y cuídate, porque te puede herir, te puede perforar, en fin, era un reto, como todas las profesiones, es un reto, pero, en este caso, el periodismo es algo romántico, es algo que se te va entrando, entrando, y que ya no sale. Fíjate, a lo mejor, mi padre quiso, quería que fuera otra profesión, a lo mejor quería que fuera algo más, o no sé, pero, cuando yo decido entrar a esto, pues sí, tuve el apoyo de los dos, de mi padre y mi madre, y de mis hermanos, de mi familia, porque aquí estamos involucrados ahorita ya, desde cuando yo me, hace 34, yo me decidí, años de que me decidí a ser mi propio, ahora sí, patrón, y fue un apoyo unánime de mi familia, unidos, aquí está Cristian, aquí están mis hijas, aquí están todos, toda la familia, ¿por qué? Pues porque, porque, porque se involucraron, entonces, y los involucré de una manera u otra, entonces, ahorita, la evolución que ha tenido el periodismo, pues ahorita, pues ahora sí, con las cuestiones tecnológicas, antes, para tomar una foto, para hacer, para mandar la foto al cliché, para poderla, para poderla, en fin, era un, un, un arte, un arte, Ernesto, el, 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 el hacer el periódico, yo era, recuerdo, porque ahora sí, la veo la foto, y me traen aquellos recuerdos cuando empezábamos a, a formar las páginas, a redactar, y luego formarlas, y luego sacar las fotografías, era, era, era realmente, una proeza, pero, eh, los tiempos vinieron, vinieron otros periódicos, a los cuales, yo me integré después, porque este periódico, por X o mangas, eh, pues ya no siguió, pero, ahí fue donde, enterré mi ombligo en esto, y, y realmente, me siento, realmente, y cada vez que veo, a la familia del, de don José Jamín García, este, realmente, les doy, les doy las gracias, porque, porque ellos, me, 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 me arroparon, en un momento de mi juventud, y, y de ahí nació esto, este, y creo que, si es importante estudiar, si es importante leer, si es importante ser responsable, mira, yo creo que cuando uno, una persona es responsable, este, pocos problemas tiene en la vida, y, y la realidad es que, en cualquier trinchera que estés, en cualquier, en cualquier, este, puesto que tengas, en, y en cualquier actividad, tenemos que ser responsables, partiendo de ahí, no habrá quien, te llame la atención, o si te la llaman, te la llamarán con, con, con mucho cuidado, porque, porque, hombres responsables, mujeres responsables, tienen cabida donde quiera, entonces, ahorita, yo he visto evolucionar a muchos muchachos, ahorita, muchos muchachos nuevos en esto, hubo un momento que yo estuve en Monterrey, en, en un momento que, que quise aspirar, llegar más allá, y, si, si llegamos, este, Cristian fue el que me hizo que me regresara para acá, fíjate, hace más de cuarenta y tantos años, y, este, ¿por qué? Pues porque iban a ser él, en aquel entonces, y fue algo que, el creador, Dios, me mandó, fíjate, porque, este, voy a hacer un paréntesis así, ¿por qué? ¿por qué Cristian fue parte de que yo me regresara para Monclova? Yo estaba en Monterrey, en el periódico El Diario, en Monterrey, allá con don Jorge Villegas, este, en esa época, don Romeo Ortiz Morales, que fue un maestro también, este, aquí, si ves tú, tengo, eh, galerías, y tengo reconocimientos, a, a la gente que me hizo, a la gente que me ayudó a ser, esa, esa, esa vitrina, que ahorita le tomarás fotos, ahí tengo esas cámaras, este, donde, están dedicadas, a cuatro fotógrafos, que anduvieron conmigo, y que, le ayudaron en su formación, entonces, es que todo el mundo, tú me, tú me estás enseñando, tú me enseñas, Cristian me enseña, todo el mundo me enseña, yo aprendo todos los días, yo, yo no, yo realmente, les he dicho, a la gente, yo aprendo de todos, porque escucho a todos, entonces, para mí es un placer, a veces, platicar, platicar con otra persona, a entenderla, escuchar, escucharla, y, y, y de ahí prendes, yo, yo no, yo no, yo no nací aprendido, como dijo, yo soy un hombre que escucha, escucha, porque por eso, para poder, yo poder transmitir una información, tenemos que escucharlas, ¿por qué? porque, porque, de ahí nacen, de ahí sabes, a veces digo, no me mientas, algunos digo, no me mientas, esto no me puede ser, bueno, pero ya, si me explica, bueno, ok, pero, esa es la forma, de que uno tiene que, ser responsable, porque, nuestra labor, es tan, tan, delicada, y tan, eh, que si cometes un error, en, en la publicación, cometes algo, que no es, es, a veces, frustrar a gente, dañar a gente, y en fin, por eso, es muy responsable, tú eres muy responsable, tú si eres un hombre responsable, te he visto trabajar, he visto tu, tu forma de, de actuar, en esta, en esta profesión, y, y, y claro, yo a veces agarro a muchos muchachos, eh, miren esto, mira, si no se, esto es esto, esto es lo otro, con el qué fin, con el fin de que sean mejores, a veces, muchos de pensar, no, 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 ya uno que puede aspirar, yo ya cumplí mis sueños, cumplí mi proyecto de vida, ahorita, yo, yo les puedo decir, y te puedo decir a ti, que soy el hombre más feliz del mundo, ¿por qué? porque logré, el objetivo, que Dios, la vida me dio, que el Señor me mandó, y entonces, cuando tú logras los objetivos, que te enfocas en la vida, eres feliz, así no tengas, yo, yo realmente, he estado trabajando, intensamente, durante más de, de 50 años, y, y esto, y esto, realmente, nos ha hecho, que seamos, unos hombres, pues si no perfectos, pues si, seamos útiles, para algo, para la vida, para, para la, para la sociedad, y, y yo creo que mientras uno, aporte, sus cosas, y, a través de los, nuestros medios, a ver, todo, tendremos una mejor sociedad, y mejores mujeres, y mujeres hombres, entonces, creo que, ahorita, la vida, en esta profesión, que son, ya más de 50, este, te puedo decir que, que, me puedo ir feliz, pero, pero yo sé que, como decía mi padre, mira, todavía mi raya, no ha llegado, porque mi padre, a los 92 años, casi falle, casi 92 años, fallece, y esto fue hace, el 27 de diciembre, como te digo, entonces, pero él, él era, él era un hombre, con una actividad tremenda, por eso vivió tantos años, por eso lo disfruté, casi 70 años. Amigos, pues, ahí está, mire, y el hecho, de más de 10 años después, volver a entrevistar al señor Zapata, y ahora, este, con este giro, que le dimos a la entrevista, es una enseñanza, y no lo digo, porque él esté presente, o porque conozca, un servidor, aparte de su familia, sino es porque, la enseñanza, que un hombre de este tamaño, nos puede dar, este, es bastante importante, así es de que, jóvenes que están estudiando periodismo, vean una y otra, y otra vez, ahí, este video, cuando lo quieran, y cuando quieran platicar con el señor Zapata, les aseguro, que si lo contactan, él también los va a atender, señor Zapata, pues muchas gracias, por estos minutos, que nos está regalando algo, que guste agregar. Ernesto, ha sido un placer, cuando, ayer que me dijiste, este, quiero que, bueno, yo pensé que, era una plática, bueno, es una plática, este, de reflexión, es una plática, que como, acabas de llamar a tu público, a tu, a tu apasionado público, porque creo que, que, los que te ven, los que ven tu trabajo, los que ven tus entrevistas, los que ven tu trabajo periodístico, les encanta, he tenido referencias, muy, muy importantes, de tu persona, de tu profesionalismo, en esto, y esto, es lo que, vale en la vida, ser profesionales, ser, realmente responsables, como les he dicho, y, 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 simplemente, les digo, que estamos a sus órdenes, para quien, así lo desee, aquí estamos, las puertas están abiertas, las tenemos a raza, mira, la situación nos ha, nos ha golpeado un poquito, pero, dicen que, que golpes que, que te dan, y no, no falleces, te fortalecen, y creo que, en eso vamos, y estamos, en este camino, y, yo sé, que, al momento, van a surgir, muchas cosas más, y vamos, a seguir siendo, escuela, vamos a seguir haciendo, lo que nos gusta, que es esto, el periodismo, con responsabilidad, y, y, ya saben, estamos a sus órdenes, y, lo que tú acabas de decir, el día que, nos quieran contactar, a sus órdenes, ya sea, por tu parte, o sea, por cualquier otra parte, estamos a sus órdenes, aquí les abrimos la puerta, les explicamos, les damos consejo, no somos, no, dijo que él, no soy consejero, ni soy muy viejo, para hacer, para dar consejos, pero, pero una recomendación, o una orientación, que creo que, es muy importante, hacerla, en, en, en un momento, cuando el hombre, cuando la mujer, está iniciando, en esta profesión, y, y que si sirve, bueno, pues que bueno, a mí, por eso te digo, por eso, ahorita vas a ver, los reconocimientos, que le dice, que le hice a la gente, que me hizo a mí, o sea, yo soy un hombre agradecido, con Dios primero, con mis padres, y con la gente, que me ayudó, a hacer, esta profesión, que, que si volviera, que si me muriera, y volvieran a hacer, volvería a hacer. Ahí está, bueno, pues ya lo vio, amigos, que nos están viendo, así es de que, el señor Zapata, ha compartido con ustedes, una experiencia muy bonita, una experiencia de vida, nos habló de su formación, nos habló de su familia, nos habló de la responsabilidad, y algo muy importante, y con esto termino, este, nos habló de su papá, un hombre que, este, pues se la pasaba aquí, él mismo lo dijo, y este video, lo dedico con todo respeto, este, señor Zapata, a la memoria del señor Agapito, todos hemos tenido un papá, en mi caso también ya falleció, pero ellos, este, nuestros viejos, nos dejaron gran enseñanza, señor Zapata, muchas gracias, y estamos, a sus órdenes, cualquier cosa, este, a su disposición, Ernesto Cifuentes, para Oicoahuila.